9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y mi amiga Evelyn, gracias a MMM, caminamos juntos, se acaba de llevar para su casa 102 billetes, felicidades Evelyn, gracias por haber estado con nosotros Y me dicen por aquí que mi gente de Aguadilla, donde está Aguadilla, Aguadilla Déjame ir para acá, mira, te puedes levantar para ver la camisa La camisa dice, soy una mujer exitosa y tú lo puedes ser también Cuéntame de la camisa La camisa es por una fundación de las mujeres maltratadas De las mujeres maltratadas Así que está bien bonito, me encanta, gracias por haber estado con nosotros Gracias Son de Aguadilla Aguadilla Y entonces usted, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Zayda Figueroa Mira, me dijeron que me trajeron algo por ahí, ¿qué me trajiste mi amor? Flan y un flan de queso ¿Un flan de queso para mí? Ave María, qué chévere, mira Dámela acá, dámela acá Ella No, para mí, papá Este lo hizo usted ¿Te hace los flanes? Sí Dame un besito acá, vente Este lo hace usted de Hayao de Aguadilla Y este es de queso ¿Ese lo hiciste tú? Este es de queso Gracias por tanto cariño Saludos Muchas bendiciones para usted Aguántamela ahí Póngela aquí los dos Productor Es más, me lo voy a llevar para acá Por si acaso, Jaycee ¿Tú me lo guardas? Mira, vamos a seguir la fiesta Vámonos con la llave ganadora Dímelo, Jayde Herrera 200 dólares hoy Gracias a nuestra gente De Rumso Tu molería favorita Celebrando su vigésimo aniversario Y por aquí tengo a José Y yo me imagino que tú andas con ellos Porque dice aquí En mi vida hay una mujer exitosa Ah, tú eres la contraparte Mira la contraparte aquí En mi vida hay una mujer exitosa Muy bien ¿Esa es su esposa la que está por ahí? Sí, esa es mi esposa Esa es su esposa Muy bien Qué bueno Qué bueno Gracias por estar con nosotros Y por aquí tengo a Elena Elena de qué pueblo? San Juan De San Juan y José Chicos Hay 200 dólares en la llave ganadora Gracias a nuestra buena gente Mira Rooms to go El viernes se fueron los 2 mil dólares Vamos a comenzar ahora 200 dólares Aquí está el número Aquí está el número que abre El cofre hoy Juegue en su casa A ver si usted Puede Saber Dónde En qué número del 1 al 20 Pusimos El numerito que abre La llave ganadora Ahora celebrando su 20 aniversario Con la mejor oferta de financiamiento 50 meses sin interés Con compras mínimas de 599 dólares Este es el mejor momento de comprar muebles Celebre nuestro 20 aniversario Con increíbles ofertas y precios Que hacen de Rooms to go El mejor lugar de comprar muebles Gracias Puerto Rico Para más detalles Visite nuestro showroom José Elena 200 dólares Son buenos Son buenos Vamos a comenzar de cierto y falso Si usted me contesta correctamente Vamos a comenzar con las damas Vamos para allá Elena venga para acá primero Cierto o falso Elena El nombre del yunque Es una adaptación En español De la palabra Origen Taíno Yuque Que significa Tierra blanca ¿Eso es cierto O falso? Cierto Y es cierto Muy bien Elena La llave número 12 Esta llave Yo la voy a sacar Porque esta llave No es La voy a sacar Para ayudarte Entre menos llaves Hay más oportunidades Para ti Elena ¿Dónde está la llave Ganadora? ¿Qué número? Abre el cofre La nueve La nueve La nueve Elena Vamos para el cofre Elena Hay 200 dólares En efectivo ¿Con quién tú andas hoy? Con mi mamá Mi hermana Hay un amigo Con tu mamá ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá de Elena? Ah, ese Mira, la mamá La mamá de Elena Venga para acá Venga para acá Y ese que está al lado de ella ¿Quién es? Ese es su amigo Pero el amigo de usted No es de su mamá Mamá, venga acá rapidito Trae a mamá para acá Trae a mamá para acá ¿Puedo hablar con tu mamá? Es que la vi ahorita Mira Ella es pícara Ella es Déjame verla mamá Ahí viene mamá Espera, ten un momentito A mamá ahí Ayuda a ella mamá Ayuda a ella mamá Ahí está mamá Yo voy para allá mamá No te pones Que yo que llego allá ¿Cómo tú estás? Bien Buena Dos maestros Usted es como que pícara Sí ¿Usted es soltera casada? Soltera Soltera ¿Y por qué me mira Con esos ojos brillosos? ¿Ah? Tiene unos ojos bonitos ¿Quién tiene unos ojos bonitos? ¿Yo? Tú, tú Porque música romántica maestro Bájame las luces ¿Y usted ¿De qué pueblo es usted? Yo soy de Humacao ¿Ah, tú eres de Humacao? ¿Estamos cerquita? Pero vivo en Río Piedra Vive en Río Piedra Carolina ¿Y a usted le gusta bailar? Sí ¿Usted baila merengue y todo eso? De todo Yo bailo merengue Yo también Y yo bailo balada también Ahora no bailan balada Pero yo bailo balada Pero merenguito Y bolero Bolero Pues hablamos ahorita También Un besito Ave María Oye Elena Esa mai tuya Esa mai tuya Esa mai tuya No pierde tiempo Mira Elena Vamos a abrir el cofre Por los 200 dólares Vamos a ver Seguimos con mi amigo José Elena 200 dólares en juego 200 dólares en juego ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó los 200 dólares! ¡Era la nueve! ¡Era la nueve! ¡Era la nueve! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Era! ¡Felicidades mi amor! ¡Un besito! ¡Gracias a Rústula! ¡Cuidando el día nueve! ¡Te cumpliste año el día nueve! ¡Por eso te acogiste! Sí ¡Felicidades mi amiga! Gracias por estar con nosotros Y seguimos disfrutando José Gracias por haber estado con nosotros Y ahora nos vamos con el 21 Desde su casa Desde su casa Usted puede ganar Llame rapidito ¿Quién está en tu casa papá? Con mi nene Con tu nene Mira ¿Qué edad tiene tu nene? 14 años 14 años Mi amigo Carlos de Naranjito Yo voy a jugar un 21 contigo El más que se acerque a 21 O que llegue a 21 Se lleva los 200 dólares Me encantaría que te lo lleves para Naranjito ¿Está bien mi amigo? Sí Pero voy a competir contra ti ¿Está bien? Sí Ok Sacamos la primera carta de mi amigo Carlos Primera carta ¿Lo es? Oh Un 10 Carlos vamos bien Vamos bien Carlos Primera carta Un 10 Carlos ¿Tú trabajas? Sí ¿Dónde trabajas? Con el gobierno ¿Con el gobierno? Sí ¿Y tú lo dices contento o lo dices triste? No Contento Ah muy bien Muy bien eso eh ¿Cuántos años llevas en el gobierno? ¿Cuántos años llevas en el gobierno? 19 19 Ya estás ahí al otro lado Vamos para el próximo A la próxima cartita tuya Mi amigo Carlos de Naranjito De Los Changos Próxima carta Lo es un 5 Carlos Tienes 15 Recuerda que tenemos que llegar A 21 A acercarnos más Pero ahora Carlos Tú decides Si coges otra carta O lo dejas ahí en 15 Llama al nene tuyo Ponme al nene tuyo ahí Pregúntale al nene Que si coges otra carta O te quedas en 15 El nene me dice Que cojas otra carta Que cojas otra carta Si yo estoy indeciso Pero hay que hacerle caso A los niños No a mí Al mes cuando Exacto Bueno Vamos a sacar la carta De mi amigo Carlos El Naranjito En 3 2 1 Y Y Y Y Y Y Carlos Tienes 20 20 Pregúntale siempre al nene Pregúntale siempre al nene Eso es así Eso es así A veces Tienes la razón Carlos Ahora me toca a mí sacar ¿Está bien? Carlos Primera carta de Alex y Jane Ya tú tienes 20 Te quedaste ahí ¿verdad? Me imagino que te vas a quedar ahí en 20 Sí, me quedo ahí Vamos allá Primera carta de Alex y Jane Lo es un 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 Tres, dos, uno Un 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 Carlos Ajá Me encantaría que tú ganaras Pero me tienes que ganar Estamos claros con eso ¿verdad? Sí, pero vamos a ganar Te vas a ganar Porque ahora tú vas a sacar Un nueve o un ocho Eso es Ok, ya yo tengo 10 Tú tienes 20 Sí Estamos listos Natalia En 3 2 1 ¿Qué pasó? Ah, dámelo Dámelo chavo acá Para que se ponga más interesante esto Carlos, tengo los 200 dólares aquí Carlos, por 200 dólares en efectivo En 3 2 1 Carlos Yo tengo 19 Yo te lo dije Un 8 Un 9 Pero espérate, Carlos Yo tengo 19 Y tú tienes 20 Hasta ahora estás ganando tú Pero yo soy Pero yo soy la casa Tengo que sacar Una carta más ¿Tú es así? Vamos allá Yo tengo 19 Tú tienes 20 Ya te fuiste Ya te vas a hacer Ya Tres Dos Uno Tengo 19 Y Y Y No puede ser No puede ser No, no, no No, no No, no, no El meme que estaba contento Ay, patito Ay, patito Dios Feli No, mira Es el productor No, mira Es el productor Tú tienes un corazón bueno Feli Me sigue Me sigue ¿Está bien? Ok Feli Me sigue Nos vamos a pausa Carlos, te llevaste los 200 dólares Me voy Te llevaste los 200 dólares Me voy Vamos a una pausa Puerto Rico gana Que no me coge el productor Poo Poo